¿Qué es Agape Estudio y qué es el pole dance, el pole exotic que trabajan ustedes ahí? ¿Con quién empiezo? ¿Con Samantha? Con Samantha. Bien, Agape nace hace un año, un poco más de un año. Jovencita. Sí, sí, estamos hace poquito, hace poco más de un año. La verdad es que, bueno, un éxito porque el pole es una disciplina que está en pleno auge. El pole sport y acá, bueno, nosotros traemos el pole exotic que todavía había ya antes. Lo hacía Gaby León, pero bueno, después como que no hubo más y ahora estamos de nuevo como resurgiendo con esa disciplina que es un poco lo que buscan las chicas también hoy. No digo que el pole sport no sea genial, digamos, que es hermoso, pero también es un poco esa libertad o ese explorar de la sensualidad, del erotismo que a las chicas les encanta. Acá hay un tema, porque, bueno, hablábamos con Gaby antes de, fuera de micrófono, fuera de cámara, respecto a también los tabúes que existen acá, digamos, porque hay una, como vos decías, Samantha, digamos, es una disciplina que gusta mucho, tanto a chicas como a chicos, ¿eh? Exactamente. Y que justamente ustedes están haciendo un trabajo de educación, de reinserción en este sentido. Exacto. Gaby, contanos específicamente qué es el pole. Bueno, el pole nace desde los clubes nocturnos, digamos, hace muchísimo tiempo. Después se fue mutando un poco a lo que es pole sport, coreográfico, digamos, se va como fusionando con otras disciplinas. La base era esa, fue esa, ¿no? Bueno, el tema es que es como una disciplina un poquito de escada de lado, un poquito tabú, un poquito... Desde ahí es su estigmatización, digamos. Exacto. Está como un poquito mal visto, medio bastardeado por algunos programas de tele que lo hicieron bastante mal. Sí, ¿no? Pero, bueno, lo que nosotros queremos, que es lo que estamos buscando con Samantha y con Agape, es sacarle ese tabú y mostrarle tanto a las chicas que van como a la gente que lo ve, el trabajo que se necesita, digamos, el trabajo físico, de entrenamiento, es igual o más entrenamiento que el pole sport, digamos. Se necesita mucho trabajo, coordinación con el tema de los pasos. Aparte, los beneficios que tiene más allá de lo físico es cómo levanta la autoestima. Exacto. Levanta muchísimo la autoestima porque es como que tanto las chicas como los chicos se empiezan a sentir un poquito mejor y ven que pueden hacer cosas que no se imaginaban, claro. Acá estamos hablando entonces del trabajo físico y el trabajo también anímico, espiritual que existe. Exacto. Más allá de, bueno, hablamos de la estigmatización del pole, pero existen también distintas variables. Decías el sport, el exotic, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El pole sport es más deportivo, digamos, como lo dice la palabra, es más deportivo, son más figuras de fuerza, flexibilidad, combinaciones de giros y figuras de fuerza, flexibilidad. Nosotros en AAPE también tenemos pole coreográfico, que es como una fusión del pole exotic con el pole sport. Y después está el pole exotic, que es la sensualidad en su máxima expresión, se baila con zapatos, es más trabajo de piso, también tiene su parte acrobática, digamos, pero es más bailado, que es lo que es el pole sport, que es puramente deportivo, digamos. Y AAPE, AAPE, AAPE lo dije bien, AAPE trae justamente una invitación a todos, a todas en la ciudad para poder disfrutar y que también conozcan, ¿no? El pole de cerca, el pole exotic en este caso, ¿no? Exacto. Exactamente. Nosotros vamos a, en esta ocasión, vamos a hacer una muestra de todos los estilos de pole que tenemos en el estudio. Va a haber chicas haciendo alumnas nuestras en la varieté artística que hacemos previa al certamen. Bien. El evento comienza a las 9 de la noche, se hace una cena show con la varieté artística, donde va a haber alumnas representando el pole sport y el pole coreográfico, y después se hace el certamen de pole exotic, donde ya hay muchísimos más participantes, muchísimo más show. Va a estar buenísimo eso. Lo más, sí. Va a estar buenísimo. Tenemos gente, alumnas y profesoras invitadas de San Espeña, de corrientes y de emisiones. Es regional entonces. Exacto. No queremos que sea regional. ¿Dónde lo hacen? En el club de viviendas, Sarmiento y Ruta Nicolás Avellaneda. Y bueno, como decía Gaby, estas chicas que vienen de otras provincias son jurados, van a ser jurados del evento. Es el primer certamen, ¿no? Es el primer certamen que se hace. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, el primer. Ahora, bueno, ¿dónde consiguen las entradas? ¿Dónde la gente puede tener más información para ir a verlas y para también, de paso, ver si se animan o no se animan a probar, ¿no? Porque también es una disciplina que invita, ¿no? Claro, ir a ver, digamos, y después ya si uno se anima o no se anima. Inclusive en el estudio tenemos la primer clase de pruebas gratis. Así que van las chicas, prueban a ver si les gusta, experimentan, digamos, y después. Hay una, bueno, a mí me gusta, me encanta el tema del trabajo, por ejemplo. Lo sé, lo conozco porque mi familia ha tenido un acercamiento en el pol, digamos. Mi compañera le gusta el pol también. Lulú, sí. Lulú nos hizo la primer nota en el estudio. Bueno, ahí está. Y justamente hay un trabajo muy de fuerza, inclusive también de brazos. Importante que hay muchos chicos que lo practican también, ¿eh? Sí. Sí, tenemos, tenemos. De hecho, tenemos profes nosotros en el estudio y alumnos que, no, el hombre tiene mucha más fuerza y es, si se quiere. Pero se tienen que animar nada más. Sí, se tienen que animar, son buenísimos. Yo, si me animo, me dicen, yo sí me animo alguna vez, me tengo que animar tarde, temprano. Todavía me falta fuerza, pero las entradas, ¿dónde conseguimos, chicas? ¿Dónde las podemos comprar? En el estudio, en Moreno 97, Moreno y Santa María de Oro, bien en la esquinita, al lado de la juguetería, estábamos ahí. Y tenemos una, tienen una página también en Instagram, ¿no? La gente donde se pueden conectar. hp.polestudio-bajo. Ahí está la página. Esa es la página. Entonces, cuéntenos un poquito qué tenemos ahí. Distintas, bueno, bloopers, estoy viendo, workshop, profes, mirá, de la publicidad y distintas exhibiciones también de las chicas que trabajan, que practican ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos distintas disciplinas. Tenemos twerk, tenemos calistenia, tenemos yoga, tenemos zamba. Muy bien. Sí. Está bueno. Bueno, para la gente que quiera. Y los que están pensando, y las que están pensando, voy, no voy, ¿qué les dicen a ustedes? Cuando dicen, sí, yo lo vi, no sé si me animo, o yo no tengo edad para eso, ¿qué les dicen? Y que se animen, porque en realidad no hace falta tener un cuerpo específico ni una preparación anterior a empezar las clases. Es todo muy progresivo, es una cuestión de constancia y de mucho trabajo. Pero no hay edad, no hay cuerpos, no hay peso, no hay nada que defina que puedas empezar a hacer esto. Me encanta porque cuando dijeron que también ayuda mucho al físico, pero también ayuda muchísimo a la autoestima, digamos, que ayuda muchísimo. ¿Vieron a mucha gente que cambia después de entrar y salir del pole? Un montón, todo el tiempo. Sí. ¿Es terapéutico? Mucho, es terapéutico. Sí. Aparte se forman, dentro de la clase se forman grupos y uno está aprendiendo, entrenando y aparte nos divertimos un montón, digamos. Sí, me encanta. Durante la clase es un ambiente diferente porque, nada, es como una reunión con amigas, entrenando todas juntas, es otra cosa. Bueno, la próxima tenemos, justamente hoy mi compañera Ana tuvo que irse, pero la próxima vamos a venir, quiero que nos enseñen unos pasos. ¿Se animan acá en el estudio de vivo? Sí, 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 totalmente. ¿Se animan? Está hecho. Tenemos al director, todos podemos hacer unos pasos. Cuando quieran. Cuéntenos y díganos, sí van a dar ahora todos. Díganos dónde compramos las entradas y recuerden la fecha. El sábado 5 de noviembre se realiza el evento a partir de las 21 hasta las 5 de la mañana y las entradas las pueden adquirir a través de la página de Instagram por mensaje privado o en Agape, que está Moreno 97, Moreno y Santa María. Y si se animan, pueden ir hasta el estudio a empezar a practicar. Sí, obvio, la primera clase de pruebas gratis, pueden probar todos los estilos, así que en todas las clases, todas las primeras clases son gratis. Me encantó. Bueno.